Sí, tal cual, Magui, bastante frío. Hoy es el Día Internacional contra el Uso de Drogas, el uso indebido de drogas, el Día contra la lucha contra las drogas, así se podría decir. Y hoy las Madres del Cerro van a hacer una movilización allí en el anexo del Palacio Legislativo. Estamos con Gabriela para que nos cuente por qué se realiza esta movilización y cuál es la situación hoy en el Uruguay, cuál es la percepción de ustedes. Buen día. Buenos días. Primero que nada, gracias por acompañarnos en este día. Bueno, sí, hoy vamos a estar en el anexo. Las familias seguimos reclamando que siguen faltando diferentes dispositivos y diferentes leyes para que esto sea en pos de la persona que está sufriendo. Sabemos que hay dispositivos, sabemos que hay programas que están trabajando en este sentido y bueno, lo que se necesita es aplicar más el tema de la prevención, campañas de prevención para toda la juventud desde la primera infancia, empezar a tratar todo este tema desde la primera infancia. Porque el año pasado ya se aprobó la ley que ustedes pedían en cuanto a poder la internación. La ley de voluntad anticipada fue aprobada el año pasado, el 13 de julio. Aún sigue en el Ministerio de Salud Pública para formalizar cómo ejecutarla. Entonces, todo es muy lento. En este año se han perdido muchas vidas. Entonces, lo que nosotros como familia seguimos reclamando es la urgencia de todas estas medidas. ¿Tienen una percepción de un aumento del consumo? Ha aumentado el consumo, ha aumentado los riesgos por el consumo. Ya vemos todos los días muertes de personas dentro de las cárceles, en las calles. Vemos que cada vez esto va empeorando y que bueno, que siguen faltando políticas que apliquen en este tema. Aquellos que quieran sumarse a la movilización entonces a las 14 horas. A las 14 horas las madres y familias de todo el país vamos a estar en el anexo del Palacio Legislativo. Ojalá se acerque mucha gente, porque este es un problema de todos. ¿Esperan que vaya algún legislador también? Siempre bajan legisladores, más estamos en pre-campaña electoral. Esperamos que alguno se acerque para también mostrarle lo que las familias estamos pasando. ¿Hay centros, dispositivos para lugares? ¿Hay lugares que hoy están dispuestos para la internet? Mirá, hay muchos lugares que ya están funcionando, desde lugares evangelistas, lugares de comunidades terapéuticas. Lo que sí se necesita son casas de primera instancia, donde la persona en uso problemático pueda recurrir en primera instancia para ver dónde puede ser derivado. Y eso se está planteando y se está haciendo desde hace, y bueno, lo que nosotros vemos es que demora mucho todo. Muchas gracias. Gracias a ustedes, como siempre. Bueno, como decía Gabriela, entonces hoy a las 14 horas la concentración allí en el anexo del Palacio Legislativo. Ahora vuelvo con ustedes. Gracias.